Chuk, 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 chuk Hola, hola Mi nombre es Bowie Y te doy la bienvenida nuevamente a nuestro pequeño espacio de relajación Y al... ...violento mundo de GTA Online Y bueno, por este gameplay me gustaría hacer algo super super sencillo Que nada más bueno es Disfrutar un poquito De lo que viene siendo la nieve Y reclamar Reclamar lo que están regalando Ok Algunas cosas Yo ya las tengo Por haber jugado Con anterioridad ¿Dónde se supone que está? Ok, aquí está Aquí está la camioneta Vamos a pedirla yo creo que en negro No, rosa, blanco No sé Me gusta mucho el blanco Como se ve Se ve muy elegante Por así decirlo A ver, vamos a pedirla Al garaje del taller yo creo Bueno Y pues vamos a Disfrutar un poco de Lo que yo les comenté Que es la nieve Básicamente Creo que están regalando Un suéter o algo por el estilo La verdad es que no estoy Súper seguro Pero por lo menos La camioneta ya la tenemos Y como pudieron ver Soy medio pobre A ver, a ver, a ver No puedo creer O más que me acuerdo De los controles Vamos afuera Arreglé lo que es la El brillo El brillo Uy Entonces se supone que estoy El brillo Porque resulta que En el video anterior Estaba súper oscuro El juego Y no me lo habían comentado Y si me lo comentaron Y no lo estoy reconociendo Una disculpa Bienvenidos a Los Santos Está nevando Me gusta mucho este Esta época del año Porque GTA Pues cambia El mapa Me parece curioso No todos los juegos Lo hacen ¿Qué quieres? No me interesa Uy Hay unos guajones En FPS Y no está cargando el mapa Creo que está un poco saturado Mi equipo No sé si sea eso Tal vez es la computadora Que de plano Ya está viejita ¿Dónde se supone que está? ¿Qué quieres Lester? No me molestes ¿Dónde se supone que estaba mi garaje? Creo que es un icono azul ¿Dónde? 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 ¡Oh! ¿Es un guiado? Vamos a ver Este es un video de exprés O sea, no crean que tampoco es Nada al otro mundo A ver, a ver, a ver Bueno, es lo que averiguo Dónde estaba mi taller Nos vemos en un rato Ok Y no pasó más que un segundo Y ya vi el icono en el mapa Vamos para allá Está aquí Es que está súper atascado O sea, díganme que no Está súper, súper, súper atascado De iconos Cómo no, no lo voy a perder A ver, a ver, a ver, a ver Está súper extraño de manejar con control Jamás lo había usado Ay, 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 no O sea, si hiciéramos una misión Ya hubiéramos perdido A ver Vamos a ver Qué chingo, qué chingo de armas No creo que tenga muchas modificaciones De hecho, creo que no tiene nada Este camioneta No es nada importante o emocionante Pero bueno Es gratis Y eso se agradece A ver, puedo cargar Tú puedes Tú puedes, tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Saben que estaba pensando Me llama mucho la atención La trilogía remasterizada de GTA Por cierto, no sé si les había mostrado mis carros Tengo más vehículos en otros garajes Pero no sé No sé si los quieran ver Por un momento Bueno, ahí tienen algunos Y esta camioneta Tiene varias modificaciones Pero vale, vamos a dejar la cara Malota, ¿no? Turbo, transmisión, suspensión, láminas solares No sé si les quede con eso Órale Va que va Vamos a poner eso Un alerón ¿Cómo crees? Órale Es una muy, 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 muy Muy pequeña Extensión Yo creo que voy a colocar este Y así de fácil Ya se me está yendo todo mi dinero De carreras Bueno, vamos a ponerle este De hecho Fíjense que jamás había modificado esta camioneta Me sorprende que tengo un montón de opciones Bueno, tampoco tantas Pero hasta las que creía De las que creía que iba a tener Jolante igual Vamos a colocar Acolchada Yo creo que está bien esa Sí Se ve un poco más atractiva desde mi punto de vista El color blanco Ese me gusta Retrovisores Creo que los negros son lo mejor Cubierta Órale Creo que había uno de navidad No No está mal No está nada mal Pero Yo creo que mejor me lo Me lo dejaba así Sencillito Del carro Me encanta este Está muy padre Ese conjunto de vinilos Está muy Pero que muy Muy padre ¿Por qué no? Vamos a ponerlo Capó Órale No, sí tiene un montón de opciones Pero me gusta que esté Como en carbón Calandra A ver Una pregunta Esta camioneta es nueva Jamás había visto que tenía Tantas opciones ¿Es nueva o algo así? ¿O por qué? ¿Por qué jamás había visto que está tan completa? En cuanto a modificaciones Hasta la El escape Lo puedes cambiar No te pases Me gustan estos de titanio Cuadruples Me encantan Pero estos también me fascinan Yo creo que le voy a poner estos Para chiquit ¿Qué onda con esta camioneta? ¿En serio? ¿Es nueva o qué? Yo solo vi que la estaban regalando Y dije Wow, la necesito No me gusta mucho Ese faldo Andalantero Que le ponen Y ya estoy Pues no No quiero perder el color Linda Órale Lo normal de siempre Está buena Está buena Esta camioneta Neumáticos Diseños Neumáticos Mejorados Antibalas Podríamos ponerlo Pero Yo creo que vamos a usarla Así No me gustan No me gustan El vinilo Que le puse Tengo que quitarlo Tengo que quitarlo ¿A poco me cobran Por quitarlo? Pero si era gratis ¿Qué te pasa, juego? ¿Qué te pasa? Así es que te dan Este me encanta Me fascina Yo creo que se lo va a poner Pero es un dinero Dale Vamos afuera Ya nada más Voy a ir a reclamar Órale Lo me voy a Ya genero un poco de dinero Ah, solo 3 mil No tengo nada No quiero que me vayan a disparar Para eso podría poner el modo pasivo Pero tampoco Tampoco hay que ponerlo Estamos en GTA Está padre Está padre Se merece una ida al cerro Espero que este tipo no piense que le quiera robar su caja ¿Quién está gritando? ¿Qué dice? Vamos aquí a reclamar el suéter que está reclamando ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Está súper, súper, súper iluminado Con un poco de color blanco Uy, 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 uy Una disculpa, amigo Una disculpa Vamos a ver ese suéter Creo que sí es un suéter Tal vez es una camisa o algo así No sé Partes de arriba A ver Marcas Chalecos Blosas ¿Será que una está por aquí? Suéteres Creo que ¿Dónde estará? Suéteres 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 Especiales, recreativas, bloqueos, béisbol Ni siquiera se ve Me pregunto ¿Dónde estará? ¿Lobotipo, recreativas? No, 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 no Déjenme checar esto, si lo tengo que checar ¿Dónde se supone que está? Ok, aparentemente es una playera Sí, sí, es una playera festiva Y me parece que es esta Festiva roja por dentro Festiva... Órale, se ve súper raro esto Todo bogeado ¿Por qué? ¿Por qué está bogeado? Vamos a ponerla Creo que hay una máscara No sé si es gratis, pero Hay una máscara nueva Esto ya debía de haberlo subido como para navidad Pero es que... Ni me acuerdo qué pasó en navidad Por eso no lo subí Vamos a... A la playita A la tienda de máscaras En nuestra nueva nave Está padre Y mejorada en cuanto a performance Yo creo que está... Está ya muy buena esta camioneta Afortunadamente ahorita no nos hemos encontrado con ningún jugador agresivo Ok Vamos allá Vamos, vamos, vamos allá Ay, ay, ay Con cuidado, con cuidado Así como es Karim Creo que este es uno de los juegos que he comprado Varias veces Lo compré cuando salió para la Xbox Me acuerdo que lo compré un día antes Creo que sí fue un día antes Y ya lo estaba jugando Fue muy emocionante Lo compré para Xbox Luego lo compré en digital para PC En Steam Que es donde estoy jugando ahorita Y creo que poco más Lo tengo varias veces Uno de... Una de esas Es... La que regalaron en Epic Y pues aquí En Steam Que lo estoy jugando A ver, vamos a ver la máscara No quiero ver los sombreros Sino las máscaras Lo malo es que hay un montón Que no he visto Seguramente es festiva Todas estas son las de todos los años Me pregunto si estará aquí Solo sé que es un pescado Un pecesito Creo que va a estar en otro lado Monstruos No, no creo que sea de monstruos Animales Seguramente es esto, ¿no? ¿Pes payaso? Excelente Se ve gracioso Como se recogen las bolas de nieve Bueno Espero que te haya gustado este breve video Super express Déjate un like Si quieres ver otro video Déjamelo en los comentarios Nos vemos Hasta la próxima Que descanses Gracias por ver el video Gracias por ver el video